¡Suscríbete al canal! 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 Desde el objetivo de continuar avanzando hacia una educación con calidad y pertinencia, Huracán, representada por un equipo multidisciplinario, se hace presente en el Foro de Interculturalidad, construyendo y concertando el camino de la educación intercultural en Nicaragua, que lleva a cabo el Consejo Nacional de Universidades CNU, en donde las instituciones educativas de Nicaragua compartieron su caminar en el ejercicio de la educación intercultural. Huracán es un referente en el país, pero es un referente también a nivel internacional. Eso es un plus para nosotros porque ya la gente nos reconoce como tal y nos da el crédito de que somos una de las universidades que está trabajando muy de cerca el tema. La Rubicay es un ejemplo claro de lo que esto ha significado para nosotros. Y para nosotros siempre es hacia adelante, ¿no? Huracán no está con planes de retroceder en este tema porque es un tema que está como en la palestra, es un tema que está en la crece, es un tema que está en el CNU, es un tema que está en la mayoría de los espacios educativos. Hablar de los temas como la interculturalidad puede también quedárselos en un discurso y nosotros tenemos que trascender a la práctica, en ese comportamiento de la comunidad universitaria. Tenemos que ir cambiando toda esa manera de relacionarnos, de comunicarnos, de vernos y sentirnos, porque las relaciones horizontales son las que nos ayudan a nosotros a ir construyendo esta interculturalidad y nos viene acompañando en todos estos procesos de cambios y transformaciones para que las universidades efectivamente seamos universidades que responden a esas poblaciones, responden a los territorios, responden a la mayoría de este pueblo de Nicaragua. En este importante evento se vivenció un intercambio de conocimientos, saberes y prácticas mediante una conferencia magistral titulada La Educación Intercultural en Nicaragua, que estuvo a cargo del doctor Carlos Irias Amaya, rector de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNIAF, y a través del panel Retos y Desafíos de la Interculturalización de la Educación, a cargo de representantes de las diferentes universidades miembros del CNU. Y poco a poco en el CNU vamos abrazando esta mirada que nos la ha planteado Huracán y que nos parece que es oportuna y propicia para que todos y todas nos entendamos desde ahí, porque claro, todos y todas somos interculturales, reconozcamos lo que somos y desde ahí empecemos a relacionarnos en coherencia con esa forma de ser y de reconocernos que nos lleve a construir una relacionalidad empática. Si queremos construir mejores sociedades, sociedades más respetuosas, basadas en derechos, obviamente es obligado y es necesario que hombres y mujeres, independientemente de nuestras creencias religiosas, políticas, de nuestras etnicidades, independientemente de nuestras clases sociales, etc., trabajemos juntos en unidad, en diversidad, por un mejor país, por mejores comunidades y por mejores pueblos nuestros. Creo que este espacio, pues, esperamos nosotras que continúa dando pie a que continuamos fortaleciendo el caminar que hemos hecho hasta el momento como Huracán. Huracán, desde su política de educación intercultural, se ha vuelto un referente a nivel nacional e internacional, gracias a las diversas acciones y gestiones que se realizan de la mano con las comunidades para conocer de manera directa las necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, fortaleciendo así el compromiso de la formación de hombres y mujeres que aportan al desarrollo social. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán fortalece los procesos de innovación e investigación, realizando trabajos que aportan al desarrollo de nuestra región, mismos que puedes encontrar plasmados en nuestras tres revistas institucionales. A continuación, te contamos cómo funciona nuestro portal web de revista. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales, mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web, podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias amigos y amigas televidentes por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Recuerden que nos pueden ver los días viernes. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV El día viernes en Bluefields Notic 5 por Canal 16 a las 7 p.m. Y en Huracán Recinto de Nueva Guinea se llevó a cabo el segundo seminario de Ingeniería Civil, donde participaron más de 100 personas. Veamos. Huracán en el recinto de Nueva Guinea desarrolló el segundo seminario de Ingeniería Civil, con la presencia activa de más de 100 participantes, quienes, a la luz de lo vivido, fortalecerán sus competencias profesionales en el área de la construcción. Este seminario ha permitido con los estudiantes hacer un proceso de actualización de temáticas que no necesariamente están contenidas en el currículum, pero además es un espacio de intercambio, es un espacio donde los estudiantes, a partir de las conferencias centrales en el seminario, ponen de manifiesto conocimientos, saberes, prácticas sistematizadas, vivenciadas, que vienen y se comparten. Pero en este compartir igual se desarrollaron distintos seminarios alrededor de temáticas y programas que ayudan a que los estudiantes complementen el proceso de formación. Con su participación, creo que estuvimos bien, la disciplina, y solo les gustaría escuchar unas dos intervenciones, tres intervenciones de qué les ha parecido, una forma de evaluación, ¿verdad?, del seminario de realizamos el día de hoy. Y estar aquí con personas profesionales que ya se desempeñan en este ámbito, y que nos den un poco de su conocimiento, pues creo que para cada uno de nosotros vamos satisfechos y conformes de haber tenido una ayuda de lo que ya venimos trascendiendo, bueno, nosotros los de los años, los distintos años, trascendiendo desde el primero hasta el año que ya estamos, pues creo que fue una bonita experiencia y pues esperamos estar en el próximo año. Y sí me pareció muy bien, ya que estas cosas no sirven a nosotros, porque así reforzamos nuestros conocimientos y porque lo sigan implementando. La Ingeniería Civil es una de las ofertas más recientes de Huracán. La matrícula actual en Nueva INEA es de 100 jóvenes, de los cuales 27 son mujeres. El evento además de motivar al estudiantado y profesionales de la Ingeniería Civil, así como a otros actores vinculados al campo de la construcción, pretende fortalecer y desarrollar aptitud crítica, creativa, innovadora y emprendedora. Mediante la dinámica de las visitas guiadas y como parte de las actividades previstas de cara a las exposiencias territoriales, Huracán Recinto Nueva Guinea recibe a estudiantes del quinto año del área urbana. Veamos. La Vicerrectoría del Recinto y Coordinaciones de Área recibieron a 168 jóvenes estudiantes de los colegios de las Salles Salinas Pinel, Manto de Gracia y el Instituto Rubén Darío como parte del proceso de las visitas guiadas en el campus universitario de Nueva Guinea. En un primer momento de esta visita guiada es que las instituciones van a los centros de estudio, dan a conocer su oferta académica o la actividad que realizan. Por ejemplo, en el caso nuestro, de las instituciones educativas, vamos y presentamos la oferta académica. Ese es el primer momento de este proceso. El segundo momento es que los estudiantes vienen a las instituciones, conocen un poco más sobre la filosofía industrial y toda la infraestructura instalada para hacer efectiva su oferta académica y que los estudiantes puedan, de manera tangible, in situ, conocer la naturaleza de la institución. Pero también en este proceso de las visitas, van a otras instituciones que están participando y así van a poder estar visitando los distintos lugares que estamos involucrados en este proceso. ¿Cómo finaliza? Finaliza en la Expo Territorial una feria académica, una feria de emprendimiento, una feria de investigación de lo que estamos haciendo conjuntamente. Un proceso muy bueno el que hemos estado viviendo en todo este largo proceso de dos meses continuos para la ejecución y una activa participación de todas las instituciones. Cada una de las instituciones y casas de estudio hemos logrado coordinarnos juntos para lograr un buen resultado. Hoy podemos ver a los estudiantes integrándose para conocer la oferta académica municipal de las universidades, así como la oferta nacional. Así que hemos logrado buenos resultados y esperamos seguir obteniendo mejores en la realización de la Expo Territorial de Maguínea 2021 que se llevará a cabo este 7 de octubre en el Parque Central con grandes proyectos, grandes innovaciones y seguiremos ofertando para que los estudiantes puedan conocer más de las carreras que tenemos presentes en el municipio para que sigamos fortaleciendo, pero sobre todo buscando el dinamismo y fortalecer la economía de nuestro municipio. En realidad me parece muy importante porque son estudiantes de quinto año y queremos conocer las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece esta universidad Huracán. En realidad es muy importante porque los estudiantes van conociendo cada aula, todos los maestros que dan diferentes áreas de este centro. He pensado estudiar Administración de Empresa y me gustaría estudiar en Huracán porque creo que es uno de los centros de estudio de una universidad que da diferentes oportunidades y muy buena para las personas de Nueva Guinea y de diferentes recintos. Para mí la Universidad de Huracán significa algo que nuestros estudiantes lo vamos a tomar en un futuro y vamos a ser grandes personas al momento que el huracán nos está informando, desarrollando un camino más de nuestra vida. Bueno, a mí me gusta la veterinaria ya que desde pequeña he tenido bastantes conocimientos gracias a mi papá, que también es maestro de aquí, de muchos años, y entonces también, o sea, porque también traigo la práctica y creo que es una buena carrera para mí ya que he visto un ejemplo a seguir. La presentación de la oferta académica 2021 de la Universidad de Huracán con el estudiantado de secundaria del área urbana de Nueva Guinea significa además hacer un recorrido por los espacios físicos y académicos. Y en Huracán Recinto a las Minas se preparan los estudiantes para participar en el Rally Latinoamericano de Innovación 2021. Rally comienza el viernes y el sábado, pero antes de ello estamos preparando a los estudiantes con herramientas que les sirvan para el desarrollo de los retos que van a hacerse dentro del Rally. El Rally son 28 horas que los muchachos y las muchachas van a estar dentro de un local donde van a estar realizando los retos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos desde el área de bienestar estudiantil? Se está trabajando, facilitando el taller de manejo de estrés y trabajo en equipo porque son 28 horas que los muchachos y las muchachas van a estar durante este proceso sin salir resolviendo los retos. Y la perspectiva intercultural de género consideramos que es fundamental que nuestros estudiantes conozcan y decíamos, debatíamos ahora por la mañana, que son las diferentes miradas que se hacen tomando en cuenta la interseccionalidad, tomando en cuenta la inclusión, cómo incluir a los diferentes pueblos, a mujeres y hombres, ese reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de esa perspectiva intercultural de género nos referimos a algo muy importante, algo integrador, no solamente hablar de género como género, hablar de interculturalidad como interculturalidad, sino cómo esas miradas desde las realidades de los diferentes pueblos, de las realidades de las mujeres. Los estudiantes consideran que estos procesos son de mucha importancia para ellos. Fue una experiencia muy bonita, me ayudó en lo personal. Pudimos aprender, o sea, en lo personal pude aprender pues algunas dudas que tenía, pude aclararlas sobre lo que es la equidad de género, la igualdad. Pues fue una experiencia muy bonita. Ahora por la tarde pues estamos recibiendo charlas sobre lo que es el estrés, cómo conllevarlo, cómo podemos desestresarnos, en caso de conflicto que tengamos, de qué forma podemos solucionar esta situación. Ambos aspectos del taller son súper, súper interesantes. Me ha parecido que los responsables de la capacitación tienen los conocimientos y la experiencia para que los compartan con cada uno de los que somos estudiantes y que tenemos la oportunidad de que el ALBA Mater nos haya considerado para ser un miembro del equipo en el Rally Latinoamericano de Innovación. A mi parecer creo que deberían de haber más actividades de este tipo porque esto, aparte de enlazar conocimientos y experiencias, permite que las mentes de los estudiantes universitarios no divaguen tanto en conocimientos sino que se focalicen y de esta forma los grupos de quienes formamos parte del estudiantado alcancemos metas y propósitos. Huracán participa con 28 estudiantes y 6 docentes, tutores y mentores en la sede de Huracán en Las Minas. Para Huracán al Día, José Garth. Gracias por seguir sintonizando tu revista Huracán al Día TV, un espacio que acompaña las actividades de nuestra comunidad universitaria. Ya sabes que nos puedes ver en los diferentes espacios de comunicación que tenemos en nuestra institución. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado y a la vez prioriza siempre usar tu mascarilla y lavarte bien tus manos. Yo me cuido y te cuido. Asesor Maros en Las Minas. Recuerda, unidos haremos la diferencia, yo me cuido y te cuido A todos nuestros estudiantes queremos invitarles a que vean el paso a paso de cómo ingresar a nuestro campus virtual de Huracán Si usted ha tenido dificultades, por favor visite nuestras oficinas Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje A continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos Nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales logra ganar dos lugares en el Certamen Regional de Agroinnovación en Ciuna A continuación te contamos todos los detalles La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Recinto Las Minas Se llevó el segundo y tercer lugar en la categoría de Tecnologías Digitales Con dos proyectos que fueron presentados durante el Certamen de Agroinnovación realizado en Ciuna, Caribe Norte Una acción que contribuye al cumplimiento de nuestra misión como universidad comunitaria intercultural La cual forma hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación En equilibrio con la Madre Tierra para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos Compartir hoy con productores y productoras fortalece la puesta en práctica de nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural A través de la creación y la recreación de conocimientos, saberes y prácticas desde cada uno de los pueblos Respetando su cosmovisión y con ello garantizando la articulación de los conocimientos exógenos con el conocimiento endógeno Para garantizar la formación integral de hombres y mujeres que se gradúan en esta universidad Que importante el aporte que juegan las universidades, los investigadores Todo ese endamiaje nos ha permitido estar en mejores condiciones y hacia allá vamos a seguir apuntando Este certamen desde el INTA, desde el sistema de producción, en articulación con la universidad Lo hemos estado desarrollando en todo el país Pero por primera vez tenemos la oportunidad que hay en las minas de ser sede de este bonito certamen ¿Hablaros un poco sobre la participación tuya en este certamen nacional y que representas a la universidad? Bueno, en este certamen nosotros como área se podría decir Venimos a presentar un invernadero que me permita producir de manera automatizada el cultivo de hortalizas Todo esto enfocado a un problema que se basa en la dificultad de adquirir las hortalizas en diferentes épocas del año Provocando que este producto eleve su costo Estoy participando en la categoría que es tecnología con el desarrollo de una aplicación móvil Que consiste en traducción de palabras del idioma mayagna panamasca al español y viceversa al español al idioma mayagna panamasca Huracán Las Minas, con esto hace realidad su misión y visión de establecer y preparar con actitudes humanistas y sentido de emprendimiento y la innovación A todos sus estudiantes y personal docente y administrativo Para Huracán al Día, José Garth Enviamos un saludo a todos nuestros televidentes de Nueva Guinea Recuerden que siempre nos pueden ver los días domingo Sintoniza tu revista Huracán al Día TV El día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea A la 1 pm Le recordamos a toda nuestra comunidad universitaria A seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 Recuerden siempre lavar sus manos, usar su mascarilla y el distanciamiento social Ya saben, yo me cuido y te cuido Recuerden que unidos, haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Nuestra universidad comunitaria intercultural sigue avanzando y caminando en la formación de hombres y mujeres Que aporten al desarrollo de nuestra costa caribe nicaragüense Siendo una prioridad la mejora continua en la calidad y pertinencia educativa Conocer nuestra filosofía institucional Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural Nosotras somos una universidad que revitaliza la cultura Somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas Reconocida a nivel regional Alta Júquez, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región Nacional e internacional Para nacer de educación inclusiva, equitativa y de calidad Por su calidad y pertinencia Que acompaña procesos de gestión e incidencia Para la construcción de ciudadanías interculturales de género Que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos Indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Gracias por llegar hasta el final de tu revista Huracán al Día TV Agradecemos siempre que nos sintonices cada semana Recordá que siempre hablamos sobre el quehacer institucional de nuestra casa de estudios interculturales Huracán Te recordamos también que nos puedes visitar en cada una de nuestras plataformas sociales Para que sigas conociendo y aprendiendo de nuestra universidad comunitaria intercultural Se despide en esta ocasión Dara Contreras Y Abigail Seas Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!